Música Estamos creyendo en voz alta Vamos a compartir la lectión número 6 denominada Jesús en mi vida Leemos el Evangelio según San Juan el capítulo 15 de los versículos 1 al 11 que nos dice Yo soy la verdadera vid Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos Como el Padre me amó también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto Meditamos Cristo tiene una importancia capital para nuestra vida cristiana en general Es decir para nuestra conversión perseverancia constancia crecimiento Es Él quien nos comunica por medio de los sacramentos y fuera de ellos las gracias que nos ha merecido durante su vida terrena y sobre todo durante su pasión Recordemos a modo de ejemplo lo que Cristo hizo en aquellos corazones que quisieron seguirlo de cerca San Pedro Santa María Magdalena San Pablo Tomando solo el relato de la conversión del apóstol de los gentiles nos sirve para ver la fuerza transformante del encuentro con Jesús En el camino de Damasco sucedió algo tan importante que el sauló del final no era el sauló del comienzo Jesús que se le apareció le dejó una huella en el corazón una marca un cambio que inundó toda su vida de allí en más Esto es lo que puede hacer en cada uno de nosotros si nos dejamos encontrar profundamente con Él Para esto habrá que vencer el miedo la comodidad nuestros apegos y dedicarle tiempo dejarnos conquistar por Él en la oración en la lectura creyente del Evangelio para conocer su vida y en los demás medios que tenemos para estar con Jesús Por lo dicho anteriormente se concluye como el mismo Jesús lo ha dicho que Él es el verdadero camino a la vida Conocerlo amarlo e imitarlo siempre será nuestro programa de santidad ¿Me encuentro con Jesús en la oración y en la lectura orante de la Sagrada Escritura? ¿Dejo que Él me vaya transformando mediante los sacramentos? ¿Voy con fe y devoción a la Santa Misa y a la Adoración Eucarística? Oramos Pidámosle a la Virgen Santísima poder descubrir la importancia y necesidad que tenemos de Jesús y la gracia de agradecer siempre sus dones Contemplamos Miremos el corazón herido de amor por nosotros en la cruz de cual brotan el agua y la sangre signos de los sacramentos que nos dan vida Actuamos Sería muy importante hacer algún propósito permanente de encuentro con Jesús como la misa dominical sin falta un momento de oración diaria la hora santa semanal recibir con frecuencia si se puede los sacramentos